Inscríbete en nuestro taller de edición de vídeo digital. Podrás aprender las técnicas básicas de corrección de audio y vídeo y los elementos narrativos para el ventaje rápido de noticias y crónicas. Y lo más importante, harás tus prácticas con los equipos de producción de la televisión. Los talleres son gratuitos, pero solo disponemos de 8 puertas. ¡Inscríbete ya! Los socios tendrán precedencia.